9 segundos, 8, 7 Vamos que viene, vamos Oh my god, alerta No, oh my god Vamos Es que seguimos vivos, compañero Mira, si seguimos vivos después de esto Te quise Se ponía ese típico de película Por si las cosas salen mal Quiero decir que siempre te amamos Valen Carmen de los pocos nietos de Filipán Vamos con ese bailadito ricolino Al infinito Y más allá No, 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 no No, 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 no What? Que carajo estamos todos atrapados No, 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 no Soy negro pero tengo mis derechos Me están discriminando porque soy un hombre que brilla Nací así No te han dado arma y hay muchas tropas Puede que sospechen algo Veo la cámara de abducción con las bombas En cuanto esta patrulla pase de largo Sacaré de aquí Vamos, bien Se rebelían en la cárcel de este hijo Vamos, chicos Hay que mostrarles a estos alienígenas que podemos, eh La humanity nunca se rinde No tenemos mucho tiempo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Cuidaos todos Si os ven Se acabó Vamos, chicos Síganme Síganme lo bueno Cuando lleguéis a la puerta de seguridad Esperad Acá No, no, no No, no Vale, se han ido Dadme un segundo Vamos No, no Venga, otro pie Venga, otro pie Vamos, vamos Techo Vamos Si os ven Cruzad el puente tan rápido como podáis Vamos, chicos Por el puente ¡Sigan! ¡Oh, a la mierda! ¡A la mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, se me regañó por el que me pillaron! ¡F! ¡Agaramos! ¡Carajo! ¡Oh, corre! ¡Oh, corre! ¡No le va a ir! ¡Dame un segundo para pensar! ¡Carajo! ¡Hay un tubo de transporte más adelante! ¡Quizá funcione! ¡A ver, decídame! ¡Listo! ¡Ese tubo os permitirá superar a las patrullas! ¡No son placeres vivos! ¡Ojalá no haya problema! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Me lo decís ahora! ¡Ajá! ¡Uy! ¡F! ¡No te golpees contra los cositos! ¡Que se ha cambiado! ¡Parece que estamos a salvo! ¡Por ahora! ¡Estad alerta! ¡Vamos! 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 ¡Debería haber otro tubo cerca! ¡Tendré que invertir la corriente de aire! ¡Dadme un segundo! ¿Vas invertirla aquí? ¡Esa gente está atrapada! ¡No! 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 ¡Cómo se ve esto! ¡Esto era... ¡Esto era... ¡Me bueno! ¡Vay! ¡Copárrate! ¡What the fuck? ¡Uy! ¡Lleveo! ¡Ejivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Esperad! ¡Solo necesito! ¡Vale! ¡Y luego! ¡Vamos! ¡Y listo! ¡Subit a los tubos! ¡Esto llevará a la cámara de abducción! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Opa! ¡Oh! 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 ¡La granja, el abuelo! ¡No! ¡La vaca, la amigo! ¡No! ¡No! ¡No va a tener cabeza ni tampoco va a tener mi cola! ¡No! ¡Pepe! ¿Dónde estás Pepe? ¡El santo Pepe! ¡No, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Se quedó sin granja! ¡No! ¡Si! ¡Pobrecito! ¡El auto del abuelo! ¡El auto del abuelo! ¡El auto del abuelo! ¿What? ¡Bien! ¡Vale! ¡Voy a empezar con la secuencia de armado! ¡Uy! ¡Va a abrir ahí con el medio! ¡Segundo! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡No! ¡Se ha cortado la señal! ¡Tenido! ¡Este ha cortado el otro sistema de internet! ¡Vosotros aguantad! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Qué débil! ¡No puede ser! ¡Qué carajo! ¿Qué hace? ¡El cubito! ¡Creíamos que no volveríamos a verlo! ¡No! la ultima vez casi destruye la isla no kevin tu no eres asi tu no eres asi ya no es kevin es el kevin black kevin escuchame kevin escuchame recuerda nuestros momentos mas besos ay la mierda carajo amigo donde estan amigo sigue que va sigue que va esta bien las mochilas son la clave uy lo esta eliminando a todos carraba bien oh me salve de miedo yo tambien quedamos poco que haber pasado con nosotros tenemos que armar esas bombas black kevin se activa se activa vamos la secuencia de armado va bien todo junto venga venga chao conmigo y lo tenemos what ah no hay que esperar me caguete la lo habéis hecho bien ahora me toca a mi esta es una guerra en la que claramente nos superan en numero no voy a llevaros a casa no si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla cambio y corto esto no era aparte el trato como Knipsky lo lamento pero hay que hacer capum y los otros no nos han quedado uy no kevin ya hablamos de esto que que arajo se lo puede tocar a ver no what the fuck Giramos como 30, somos 7 ahora No, mirá, puedes girar la cámara ¿Qué? Absorbió nuestra pureza del corazón Somos tan puros que los convertimos en vuelo Sí Otro motivo para que pongan La pureza de la nube va a dar Wow ¿No vas a dar Kevin? Jodeme O sea que Kevin tiene vida propia, eh Aguarda con eso Pero que es la mariposa, amigo, ¿qué crees que te diga? ¿Puedo decir que es la mariposa? La mariposa es el propio Con el disco Puede ser Mi respeto, o sea, Kevin ¿Qué hay acá? Uy, what the fuck Uy, esas naves son chotísimas Uy, qué carajo ¿Dónde carajo estamos? En la nave, dentro de la nave Estamos Estamos En la nave, what the fuck Estamos en el núcleo No, ¿qué? ¿Un clon? ¿Un clon? What the fuck, cuando es Kevin? Eso no veo Eso no, eso no es un poquito, amigo Tienen que venir No What the fuck What the fuck What the fuck Ah, es man Un segundo Listo Ok, déjame Chau No, no, se cae, se cae Lo mejor Wow, oh my god Ojo No No Me salvé No, me encanta Me encanta la cinemática Me encanta los gráficos Qué hermosura Qué hermoso ¿Qué es esto? ¡No, guapita! ¡Nah! ¿Cómo sacó un pollo ese? Es como que se sobrecargó la nave por los kevis. ¿No le dio para aguantar tanto poder? No, las bombas decían eso anterior. ¡No, no, no! ¡No! ¡Au! ¡Continuará, decía! ¡Continuará! 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 ¡Exactamente! ¡Después de un corto comercial! ¡Ah, qué joder! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! En la temporada 8. Comiencen 12 horas la temporada 8. 12 horas 42 con 48 segundos.